El ministro de Obras Públicas, Hernández Olmiñac, dio a conocer el estado de la situación hídrica del país, según el informe preparado por la Dirección General de Aguas de la Cartera. Según el informe entregado junto al director de la DGA, Matías Desmadril, la situación del país se mantiene en un estado deficitario. De acuerdo a los datos correspondientes a febrero del 2011, los recursos hídricos de regulación interanual son de un 31,9% menores en relación a la misma fecha que el año anterior. Respecto a enero del 2011, el descenso de los niveles es del orden del 14,8%. Sin embargo, dado el término de la temporada de riego, se espera una recuperación de los niveles en los embalses de zonas norte y centro del país. El ministro dio cuenta además del comportamiento de los distintos tipos de embalses en relación al mes de enero. Los embalses de generación eléctrica tuvieron un 10,7% de disminución, los multibus un 16,6%, los de agua potable un 4,2% de disminución, mientras que los de riego un 15,3%. Respecto a los caudales desde la tercera a la novena región, se muestra un descenso de los niveles, situación característica de la época debido al término del periodo de fusión de la nieve y dada la escasez de precipitaciones. El ministro indicó que queremos hacer un llamado de atención a la ciudadanía, a que tome conciencia de la importancia que tiene el recurso hídrico para nuestro desarrollo. Este es un problema de todos, del consumo residencial, de la agricultura, de la minería, de la hidroelectricidad y la industria. Todos deben hacer su aporte y usar este recurso de manera responsable y sustentable, puntualizó el ministro.